¿Qué es la educación bilingüe? Que los estudiantes puedan salir de las escuelas con conocimiento de una lengua extranjera, específicamente que estarán hablando inglés, además de español. Y esa sí es una buena iniciativa. Yo decía que hay un ejemplo en República Dominicana y son los jóvenes que duran dos años en el programa de inglés por inmersión. Esos jóvenes que duran dos años en ese programa de inglés por inmersión, cuando salen, salen de una vez contratados. Y yo me pregunto, y no es posible, no es posible llevar ese programa de inglés por inmersión al bachillerato. Ahora que está la tanda extendida, no es posible que las dos horas de clase de la tarde sean dedicadas al inglés por inmersión en los últimos cuatro cursos de bachillerato. Para que cuando el estudiante salga de esa clase, cuando el estudiante se haga bachiller, salga hablando perfectamente el inglés. Si usted dura cuatro años con ese programa de inglés por inmersión en el bachillerato, usted va a tener bachilleros que van a dominar a la perfección el inglés. Porque si usted tiene jóvenes que van dos años al inglés por inmersión y salen súper preparados, hablando bien el inglés, entonces si usted coge cuatro años de clase, de bachillerato, para darle ese inglés a los jóvenes, vamos a tener en este país bachilleros que van a estar hablando la perfección el inglés. Es simplemente, señores, ese mismo programa de enseñanza que tiene el inglés por inmersión, traducirlo a los liceos, a los liceos públicos, que tienen ahora tanda extendida, por la mañana se le da regularmente la clase que hay que darle, entonces en la tarde esos estudiantes todos van a coger el inglés por inmersión. Y ahí tendremos, señores, la formación de esos jóvenes, yo creo que así debe ser. Ahora, el presidente de Duca ha dicho con sobrada razón que no se puede esperar cosas diferentes si tenemos, si hacemos lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Si no hacemos algo diferente, por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo, de que se ponga a los estudiantes en la hora de la tarde, los estudiantes de la tarde extendida, a hacer el curso de inglés por inmersión en el bachillerato. Si se hace esto, ya tendremos algo diferente, pero si se sigue haciendo lo mismo, no se va a lograr nada. Vamos a ver lo que dice el presidente de Duca sobre las críticas que hay por el estancamiento en la educación dominicana. Ha habido esta fricción entre la ADP y el Ministerio y el Gobierno, se están cruzando justo a otro de las deficiencias en la educación. ¿Ustedes como organismo que se preocupa por... Las deficiencias que se ven en el sistema educativo de la República Dominicana no es una novedad, llevamos más de tres décadas así, es una responsabilidad de todos. Todos del ministerio, del sindicato, de instituciones como las nuestras, que más allá de estar trabajando denodadamente, no logramos los resultados en los centros educativos y en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Todos debemos sentirnos responsables y tratar justamente de relanzar la educación dominicana para que los estudiantes aprendan. Al final del día, lo que importa no es si hay más aulas, si hay mejores salarios, si hay más equipos tecnológicos, si los estudiantes no logran aprender lo suficiente. Nosotros decíamos estos días que los indicadores, incluso esta última prueba, en tema de lectura, son mejores que en el pasado. Han mostrado un avance. No son para quedarnos felices con eso, pero han mostrado un avance. Si hay una debacle en el área de la matemática. Y justamente este elemento es uno de los principales que explican la limitación que tiene la República Dominicana en términos de productividad y competitividad. Y esto que parece abstracto se traduce en que si no se mejora esa productividad y competitividad, no llegan inversiones, no se generan más puestos de trabajo y no hay mejores salarios. Entonces, este es un elemento central para explicar el desarrollo futuro del país y las posibilidades de una mejor calidad de vida para todos los dominicanos. ¿Pero qué es lo que se puede adaptar? Porque este no es un tema nuevo. Y se ha afirmado un factor por la adecuación, aunque muchos puntos se han violentado. Efectivamente, no es un tema nuevo. Y cuando uno mira en la larga duración de las últimas tres décadas, el nivel de aprendizaje de los estudiantes, mira que hay pequeñas oscilaciones, pero siempre dentro de una banda de desempeño inferior. Y no es porque los estudiantes dominicanos no sean talentosos, todo lo contrario. Muchas veces nosotros decimos que aprenden a pesar del sistema y no gracias a él. De modo que lo que hay que trabajar es en el cambio de procesos internos en las escuelas. Decimos siempre que no podemos esperar resultados distintos y siempre hacemos las mismas cosas. Ha llegado el 4%, han llegado nuevas escuelas, equipos tecnológicos, más formación para los maestros. Pero en esencia, el proceso educativo sigue siendo el mismo de toda la vida. Y eso es lo que hay que cambiar. Es lo más difícil porque implica hacer una ruptura con la cultura de los educadores. De que claramente los procesos internos de los centros educativos deben darle más autonomía a la escuela y a la posibilidad del estudiante de también encontrar el proceso de aprendizaje directamente. Yo creo que esa es la clave para encontrar alternativas que logren despegar para el esfuerzo enorme que hace el país por financiar su educación. Miren, desde el año 2013, fecha en el que el 4% comenzó, se han acumulado 35.000 millones de dólares de inversión en el sector. Y los resultados no llegan. Entonces el país está haciendo un gran esfuerzo. Las familias, las empresas que pagan impuestos todos los días, todos los meses, no logran ese resultado. Y obviamente todos los que trabajamos en ese sector tenemos que sentir una cuota de responsabilidad y poner un grano de arena, como se está haciendo hoy aquí en un simposio internacional para definir una estrategia nacional y multicultural para la enseñanza del idioma inglés, que es otro de los elementos clave para que las personas salgan de la línea de pobreza. En una investigación que hizo EDUCA pudimos relevar, tal vez sorprendernos, con el dato de que nadie que está en situación de pobreza tiene una certificación en el idioma inglés. Entonces, visto desde otro ángulo, quiere decir que toda persona que tiene una certificación en idioma inglés de reconocimiento internacional no está bajo la línea de pobreza, porque obviamente genera empleo, tiene oportunidades de trabajo, genera ingresos, tiene oportunidades en muchos sectores, el turismo claramente, pero también call centers o zonas francas. Y esto es un elemento diferenciador que le permite a las familias de menores ingresos apostar por la educación y entonces crecer el nivel y calidad de vida. Bueno, ahí está el presidente de EDUCA, que está, pues, haciendo historia de que no se puede, señores, no se puede esperar resultados diferentes si no tenemos algo diferente. que eso es lo que pasa en muchas ocasiones, que queremos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, algo que no es posible. Si queremos resultados diferentes, tenemos que tratar de comenzar a hacer las cosas diferentes. Eso es lo que plantea el presidente de EDUCA y yo le doy mucha razón, porque si seguimos como estamos, haciendo lo mismo, yendo a la escuela con el mismo programa, sin estar, sin estar haciendo cosas diferentes, no podemos esperar, no podemos esperar que vamos a lograr resultados diferentes. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Queremos resultados diferentes. Tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. Ahí está la clave. Así es que se va a lograr el éxito de la educación. Y miren, cosa tan simple como la que he planteado en este programa, cosa tan simple como esa, como hacer lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo yo que se haga? Simplemente que se lleve un programa que ya está establecido y que ha sido exitoso, que se lleve a los liceos y que se implemente en los liceos, que es el programa de inglés por inmersión. ¿Por qué no, por qué no llevar a las escuelas el programa de inglés por inmersión? Que usted pueda desarrollarlo en los últimos cuatro años del bachillerato. Miren, se implementa ese programa en los liceos. Y vamos a tener en República Dominicana bachilleres que van a hablar a la perfección el inglés. ¿Qué más se quiere? Eso sería lo mejor. Bueno, esperemos que esta propuesta que estoy yo lanzando en este día sea estudiada y sea acogida. Inglés por inmersión que vaya a los liceos públicos de tanda extendida. Y tendremos bachilleros bilingües.